Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ale, Ale, corre, corre, estamos llegando tarde al viaje Ale, el vuelo ya va a empezar Este no, este no es, ese no es, oye has visto como un adornado todo de Halloween aquí en el aeropuerto Es cierto, este está todo, miren este avión, es el avión presidencial Wow, dice President Fly, este es, mira Pero pues nosotros no vamos ahí obviamente No, no vamos ahí, pero los dos son aviones presidenciales Ah, Presidencial Fly, ay, es cierto Pero vamos aquí que está más lleno Pero hay que buscar uno que tenga, tenga gente porque en nuestro avión nos dijeron que era un avión de ahí mucha gente Ah, es cierto, a ver, a ver, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? Y aquí, 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 ven, 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 súbete al lado mío ¿Alguna vez tú has viajado, Ale? No, es primera vez que viajo Es primera vez No tiene, no tiene miedo de que al avión le pase algo Yo tengo mucho miedo, he visto muchas películas con mi mami Lion ¿Seguro? ¿Tú estás con su pertenencia? A ver, ¿cuál es tu, cuál es tu asiento? ¿Cuál es tu asiento? A ver, movemos ahorita Este bebé, dale, dale, tú eres este Este para aquí ¡Ay, yo estoy atrás! Aquí, estoy atrás Espérate, déjame, siento Ahí está Ahí, nada más, siéntate Oye, Ali, pero yo quiero estar al lado tuyo, no puedo estar aquí No, no me deja Pero ¿por qué no? Yo quiero No me deja, 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 no me deja ¿Por qué eres así? ¿Por qué me dices fea? El piloto dice, hola a todos, bienvenida de nuevo Mi nombre es Kaylee, I will your pilot in the flight Va a ser nuestro piloto en el listo, vale Se llama Kaylee Se llama ¿Qué le importa? Ay, no Ladies and gentlemen Dice, damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidos al abuelo 991 No puede leer más You hear right The president Will you celebrate personally with you guys Dice que el presidente va a celebrar personalmente con nosotros Hola Hola Mira, 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 hola Mira la ventana Dice Tranquil Que nosotros salvamos el día Y por esa razón estamos aquí All right Sí, eso dijo Es bueno, eso dijo ¿Verdad, chicos? Ustedes que saben inglés Sí, eso dijo Pero tienes que estar sentadito bien Porque si no Te puede pasar algo Tienes que ponerte el cinturón de seguridad Y hacer Uy, está en la cuenta regresiva Ya vamos a despegar ¿Qué cuenta regresiva? Que estamos en el aire, tontita Pero ya estamos en el aire ¿En qué momento despegamos? No es cierto Una turbulencia Turbulencia, ale Turbulencia No, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy muy Ay, 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 ay Me desmayo Me desmayo en tus brazos Pum Me desmayo en tus brazos Ok Ok, yo me siento Ey, no podemos pasar por aquí aún No sé qué está diciendo Dice Javi Informar al presidente De the next room Dice que ya le avisó al presidente De la siguiente habitación Que ya podemos entrar Mira aquí Mira, acá está el presidente Este Hola Hola Con otra personita Y aquí está el baño ahorita Por si tiene ganas de hacer popito Pero que voy a Para que voy a ir al baño Si están toda la gente aquí O sea, imagínate Me van a ver Oye, yo quería estar aquí En estos asientos Ay, no Ale, ale, ¿dónde estás? Tengo miedo No, no, no ¿Qué es eso? Ale, ale Siéntate Ale, ale, siéntate Ale, quédate sentado Aquí Agárrate, ale ¿Qué está pasando? Ale, ¿dónde estás? Se cayó el avión Se estrelló ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no Estoy bien Todo se está incendiado Me duele todo Me golpeé todo el cuerpo El avión está incendiado ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tranquila, tranquila No, no, no ¿Qué está pasando? No entiendo nada No entiendo nada ¿Pero qué haces por ahí tú? Pues tenemos que ver todo ¿Qué es lo que está pasando? No hay nada No hay moros en la costa ¿Qué es eso? Dice muajajajaja ¿Pero qué es eso? Acá hay una calabaza, morita Ven, ven, ven ¿Y esa calabaza? ¡Ay, ese es como el malo! ¿Qué tenemos que hacer? Mira, al lado derecho Tenemos que completar las cinco calabazas Ya llevamos una morita Ven, ven, ven Ven, tenemos que completar rápido las cinco Dice que tenemos que encontrar sus calabazas Que si no, nos va a tomar las cabezas Que estamos en su sueño Que tenemos que encontrarlas desde el tiempo Sí, la mía más que la de todos Sí, la mía más todavía Pero tenemos que salvar esto Entiende y ya A ver, vamos a salvarla, chicos Hola, ¿qué pasó por un lado, morita? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No vi nada ¿Qué tal? ¡Ay, un monstruo, chicos! ¡Miren eso! ¡Ale! ¡Mire ese monstruo! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, no! Tengo mucho miedo ¡Ay, no, Ale! ¿Pero por qué? ¿Por qué subimos? ¡Ah! ¡Y atrás tuyo, Ale! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Ale! ¡Corre! ¡Que no te atrape, Ale! ¡No puedes conmigo! ¡Uf! ¡Las calabazas! ¡Búscalas! ¡Eso estoy haciendo! ¡Pero no las encuentro! ¡Tú las encontraste ya! ¡Sí! ¡Me dijeron ya! ¡No puedes tener sueño en esta ocasión, morita! ¡Es que correr me dio sueño! ¡Me dio susteso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquita, quieta, quieta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no hay nada! ¡No, no! ¡Ay, ay, al frente! ¡Sí hay una, hay una, hay una! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá está la segunda! ¡Pero nos faltan aún tres! ¡Mira, hay dos! ¡Faltan tres aún! ¡Sí, falta un montón! ¿Dónde puede estar? ¡Acá hay una, acá hay una, acá hay una! ¡Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra! ¡Ahí está! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¡Qué? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tres, tres! ¡Faltan dos, faltan dos! ¡Faltan dos, faltan dos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, casi! ¡Ay, ay, ay, casi me atrapa! ¡Corre, corre, Ale, Ale, corre! ¿Dónde están los dos? ¡Pero, ay, ay, otra! ¡Ahí hay otra, falta una! ¡Falta una! ¡Tenemos que lograr antes de que nos atrape! ¡Pero escúchame, Ale! ¡Antes de encontrar la quinta! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Porque cada vez se acerca más, Ale, Ale! ¡Mírame! ¡Mírame, Ale! ¡Escúchame! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Porque si no, nos va a atrapar! ¡Y cada vez está más cerca! ¡Y te imaginas! ¡Ay, escóndete los árboles! ¡Estos son árboles! ¡Ay, sí, son árboles! ¡Sí, son árboles! ¡Está aquí! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Me escucho! ¡Te sigo, diré! ¡Pero lento! ¡Porque cada vez se acerca más! ¡Cada vez lo estamos moviendo más seguido! ¡Qué lindo que estamos en peligro! ¡Ya, sí! ¡Pero estamos en el sueño de él, ¿no? ¿No dijo que estábamos en su sueño? ¡Algo sí dijo! ¡Dijo, muajajajaja! ¿Pero cómo que en sus sueños si el avión se acaba de estrellar el... ¡Ah! ¡Te atrapa! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, por favor! ¡Ay, no, Ale! ¿Te moriste? No, me quito la mitad de la vida este tonto que voy por él. ¡Escúchame, Ale! ¡Pérate, Ale! ¡Me sigue! ¡Ale, no puedo! ¡Ale, me sigue! ¡Ale, no puedo agarrar la última! ¡No puedo agarrar la última! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Uf! ¡Uf! Aquí, escúchame, agarremos la última, pero ¿y si nos pasa algo raro? ¿Y si nos pasa algo extraño? ¡No quiero! ¡Tengo miedo! ¡No hay que agarrarla! ¡No hay que agarrarla! ¡No, no, no quiero! ¡Ya, tranquila, tranquila! ¡Dime qué hora es antes! Son las 8, 8 de la noche. No me digas de la luna. ¿Pero qué? ¿Pero la agarramos o no la agarramos? ¡Tengo miedo! ¿Sabes qué vamos a hacer? ¡Vamos a burlarlo! ¡Ya ves! ¡Vamos a burlarlo! ¡Ok! ¡Hagamos eso! ¡Sí es cierto! ¡Tú lo distraes, mueres y yo lo agarro! ¿Y tú lo distraes, mueres y yo lo agarro a ti? ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Pero espérate acá! ¡Ay no, está viniendo de nuevo! ¡Espérate! ¡Tenemos que agarrar sí o sí esa calabaza, Ale! ¡Sí o sí tenemos que agarrar esa calabaza! ¿Me entiendes? ¡Me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Ay, Ale te sigue! ¡Ale, te corre! ¡Corre! ¡No, Marta! ¡Qué la atraviesa! ¡Cómo es posible! ¡Un caño atraviesa! ¡Pero es un patada! ¡Qué esperas, Ale! ¡Obviamente que va a traer ser atravesado! ¡No, Ale te está así! ¡Ale te está así! ¡Sí! ¡Te dije que nos está persiguiendo! ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho miedo ¡Escúchame! ¡Tenemos que agarrar esa calabaza! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tenemos que agarrar esa calabaza! ¡Sea como sea el resultado, Ale! ¡Lo tenemos que hacer! ¡Ok! ¡Vamos a agarrarla! ¡A ti que parezca de nuevo! ¡Sí o sí! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ahí está, la agarré! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¿Los libramos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no, Ale! ¡Nos ha llevado la... Oye, ¿estás cómodo ahí? ¿No le cae esto a la cabeza? Bueno, ya nos modimos. ¡Oye! Oye, no, 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 no! ¡No! ¡No! Gracias.